Hola, este tercer módulo vamos a dedicarlo a grupos de palabras con forma fija que funcionan como una sola preposición o como una conjunción. Es lo que conocemos como locuciones. En la locución preposicional, la palabra que va acompañando a la preposición sustantivo, adjetivo, adverbio, etcétera, está desprovista del significado concreto y toda la locución es sustituible por una preposición. Aquí vemos dos ejemplos, después de y rumbo a, que pueden ser sustituidas por las preposiciones tras y hacia. Otro tipo de locuciones son las denominadas locuciones conjuntivas que, como las conjunciones propiamente dichas, pueden tener distintos significados y pueden sustituirse por una conjunción. En esta conversación de WhatsApp observamos el uso de la locución conjuntiva en caso de que, que puede ser sustituida por la conjunción sí. Otras locuciones conjuntivas serían para qué y por más que, cuyos valores serían los de finalidad y concesión respectivamente. Para no confundir locuciones conjuntivas y locuciones preposicionales, hay que tener en cuenta que las primeras siempre terminan en conjunción, que, y la segunda en preposición. En esta secuencia podemos apreciar un claro ejemplo. Además, tras la locución antes de, va un infinitivo y por eso es prepositiva. Sin embargo, tras una locución conjuntiva, sigue un verbo en forma personal, como es el caso de antes de, antes de que deje. Tras esta explicación, te animo a que consultes el material complementario que te proponemos en este módulo.